Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Primer video con los vecinos del 2024. Chicos, el día de hoy no tenemos cualquier video. Como ustedes saben, en el video anterior subí un video donde fui a la casa más embrujada del mundo porque Mr.Riz me arretó. Pasaron demasiadas cosas en el video. Hay como más de 70 mil comentarios y todos se dieron cuenta de cosas que han pasado en el video que algunas cosas yo las vi, pero no dije nada y otras la verdad no tenían ni idea. Sobreviví una noche en la casa más embrujada del mundo. Va 6.600.000 vistas en 25 horas. Es una locura. Y aparte, tendencia número 2. Chicos, eso significa que este sábado se sube el nuevo video de Mr.Riz con mi voz doblada al español. Ese video lo pueden ver ustedes con acento mexicano. De esa forma que están viendo en pantalla, van a poder elegir otra pista de audio con mi propia voz, ¿ok? Después en Instagram les cuento bien cómo hacer. Ok, vamos a empezar con este análisis porque han pasado demasiadas cosas. Acá tenemos un comentario de una persona. Gracias, María Cabrera. Te amo. 906, se mueve la oreja. Ah, con la oreja se refiere al puntero de la ouija. Esto es una locura, bro. ¿Qué está? Por favor, miren esto. Ah, bien. Cuando termino de jugar, miren el puntero de la ouija. No, el tiro de juego. Es un viaje, ¿no? Mal. ¿Y tú qué estuviste ahí? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué sentiste en ese momento? No, que no sentí nada porque eso fue más o menos como las 12 y media de la noche. Sí, no, no, no. Pero tipo de toda la estancia, ¿cómo te sentiste? Ah, no. De... No, no, eso es una locura. Desde que entré, ¿lo sentiste pesado? Desde que entré, es que es una locura la... Es una experiencia como inexplicable. O sea, todo el tiempo pasaron cosas. Es increíble. Nunca me pasó algo así como esto. 11-02, se escucha la tecla de piano. Esto, boludo. Tipo, yo en este momento pire. Ahí, te juro que sentí un terror horrible. Había un piano abajo y cuando subo... Me escuchan. No, 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 no. Un replay ahí, por favor. Boludo, ahí... Cuando me acerco hacia la cámara... Tipo, nunca me pasó esto. La cámara se empezó a caer de la nada. Sí, ahí empieza... Mirá, 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 mirá como yo la miro. Ya la vi, no llegué. Se hace todo de vuelta. No, no, no. La cámara se le acaba de cagar sin ninguna razón. Y mirá esta parte, o sea... Acá viene la parte preocupante. La luz se rompió y ahí es cuando voy. Tipo, dejáte que un espíritu no quiere que grabe ahí y hace que se me rompa la cámara pero que no pueda grabar porque la luz es muy importante para grabar un video. Yo ya no pude usarlo más y tuve que agarrar cinta que te he traído mágicamente y la empecé a pegar con cinta. 15.40, se abre la puerta sola del cuarto. No, boludo, acá no entendía nada. Empiezo a leer el diario donde la gente comentaba, o sea, escribía sus experiencias. Y la puerta de atrás... Se empezó tipo... Boludo, es como una película de terror. ¿La de atrás? ¿Esa? Ahí se escucha. What the fuck? No mames, qué miedo. ¿Pero entendés qué pasa justo como estoy grabando tipo ahí? No mames. ¿Y saben por qué? ¿Saben que siento que es como una presencia de un niño? Te cagaste. No, pero mal, boludo, mal. No. Se olvida así. Está horrible por el sonido, ¿no? Así. Te cagas todo, mal. Sí, Alex. Mal. Claro, porque sonaba como muy tipo película gringa. Mirá. No se... ¡Ay! ¡Qué madre, hijo! Seca. Fede, estamos grabando. ¿Qué vas a sentar ahí? Gran pregunta. Chicos, en dos días, o sea, este viernes 26 de enero, sale nuestra nueva canción que sacamos con Yann y con Parse. Es una canción de amor muy fachera. La tienen que escuchar. Y es muy importante que todas las personas que vayan a nuestro show en el Auditorio Nacional el sábado 27, se la prendan, porque la vamos a cantar todos juntos, ¿ok? Ya dicho eso, sigamos. 28, 46. Se empieza para... No, no, esta parte. Ya llegó mi... Ok, chicos, mientras Waroro va a buscar su comida, que llegó su comida delivery, sigamos. Acá, por favor, miren esta parte, boludo. Miren, miren. ¿Qué va a pasar? Ay. Mirá la luz. No, o sea, yo estaba ahí. Aparte... No sabía qué... No, no, y aparte son venas. Es el distrito en Stranger Things, ¿no? Igualito. No te creo. No, m***, va a ser un demogorgón de ese lugar. O sea, eran como simulación de venas. O sea, no eran venas reales, eran luces LED. Si hubiera sido venas, se hubiera sido peor. Mirá, es como... No, no, boludo. O no, es como una de ver la película de terror de Estados Unidos. Esto es una locura. Chicos, lo que vamos a hacer a continuación, me lo mandaron mis editores. Esto... No, esto es una locura, boludo. Por favor, miran esto. Salan a mandar a la m***. ¿Ven la muñeca de ahí? Sí, sí. ¿La que está ahí en la silla? Sí. Chicos, tío. Miren esto. ¿Cuando huevo a jugar en la ouija? En el minuto 32.50. O sea, pasó un ratote. ¿Ves? ¿Qué? No se dan cuenta. No está. Mira. Mira. No. 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 O sea, no está más. No se sabe la que está ahí. ¡Por eso! Se movió. Mira acá, cuando adentro con la cámara nocturna. ¿Ves que no está? No está. Está ahí. ¿Cómo se puede mover algo tipo pesado, físico, se puede mover solo? No hay forma, boludo. No, lo colocaron bien. 34.07 se apaga las luces de arriba. Cuando empiezo a apagar todas las luces de la casa, voy a apagar las luces de arriba. Puck. ¿No es muy loco eso, boludo? ¡Ufán! No me... ¿Y por qué apagaste las luces? Yo me cago de miedo. No, que yo siento que estoy muy enfermo, boludo. Ay, se fue el bañito. Como que me asusto mucho, pero intento como... Si para una grabación, intento tipo hacerlo mejor para que el contenido quede mejor, ¿entendés? Lo agradezco mucho por tu contenido, Fede. 36.52 se escucha una mamá diciendo mi hijo. Esto no lo vi. Boludo, ¿se dan cuenta que eso lo dice ahora que vos pensás? ¿Lo dice con una spirit box? No, no, pero lo dice cuando justo entró el cuarto, donde el muñeco se había movido de lugar. ¿Entendés? Mirá, mirá. ¿Aca entro? Si hay algún espíritu... Chicos, llegando al minuto 40, Acá en esta parte pude presenciar como literalmente una puerta se estaba abriendo y cerrando delante mío. O sea, miren eso. ¡No! O sea, y te juro que no hay forma que sale el viento porque está todo cerrado. No hay forma. No, ¿y para que viento haga eso? No, y la... ¿Ese es el sótano o no? No sé, o sea, nunca fui por ahí. ¡Ah, la mierda! ¿Ves, boludo? Amigo. ¿Qué explicación le das a eso? Eso está de la mierda, güey. ¿No bajaste? ¿Tú hubieras bajado? Ahí, no, ahí me bajé. Me fui por ahí. O sea, ahora me río porque estoy acá en mi casa tranquilo, pero... En el momento que ya sienta la mierda, ¿no? Me dio miedo esa... Eso... Güey, es gigante. ¡Ah, no! Está enorme, ¿no? No, la casa es gigantesca mal, o sea... Ahí me fui la mierda, salí. ¿Y al lugar seguro? No, saliste de la casa. No, no sé en el frío que hacía, había tanta nieve. ¿Es donde era? ¿En Chicago? No, en Nueva York, a dos horas en Nueva York. Y acá... Me fui al auto a ensalarme. ¡Ah, la mierda! No, pero acá hay la parte jodida, boludo. Tipo, desde el cuarto donde pasó eso, donde la puerta se movía. Bro, es que te juro que lo veo, no lo creo. Miren la luz de arriba. ¿Estás arriba? Mirá. El segundo piso acá. A ver. Nunca me había pasado algo tan así. Deja mucho frío la p*** madre. Mirá, allá arriba. La p*** de la madre. ¿Y saben lo que pienso, chicos, de por qué pasa esto? Porque a mí me habían dicho que las mayores presidencias que había en la casa eran niños. Que por esa razón no habían tantos juguetes por toda la casa. Todos los muñecos hay en sillas. Hay en sillas y todos están en carritos como de bebé. Como si fueran así de juguete. Y tipo, siento que están como intentando jugar con... No sé, es que suena muy bizarro decirlo, pero... No encuentro otra explicación. 48 onzas escucha cómo intentan abrir el ático. Chicos. Ay, no, no. Esta parte me mandó la b***. Cada vez estaba más asustado. ¿Cuál es el ático ese? Sí, acá le sube volumen para que escuchen bien. Este candado... Me da bronca, boludo. Porque justo no lo filmé. Tipo, no se ve. Pero se va a escuchar el ruido. El candado... Ese... Como si alguien te estira jalando la puerta... No, no. Por favor, ven a esto, mira. A ver, escuché. Qué bruno lo filmé, boludo. Qué bronca. Te juro, me da tanta rabia eso. Aparte, lo interesante es que cuando estés entrando a ese piso, al tercer piso, se escucha el micrófono como si hubiese soplado. Escuchen, por favor, mira. ¿Viste cómo temblé yo de miedo? Sí, sí. Me cagué todo, boludo. Y en el espejo no se alcanza a ver. No, no se ve. No da la puerta. Y aparte, se escucha como... Escuchen como tiembla después de eso, mira. What the f***? Boludo, este ático, yo te juro que si ustedes se ven en ese lugar, hasta casa, te juro, no aguanto. ¡HOL! ¡Ah, lo abriste, te valeo mi p***! No, no, que tenía que filmar, boludo. Me faltaba filmar el ático, lo que pasa. Mamá, mames, qué miedo. Aparte, todo... Qué idiota, todo oscuro, güey. Tanta pinche cosa en la pared. No, no, mira todo, por favor. Y los muñecos y las culas. O sea, entienden que... Los peluches. Chicos, capaz que en el video no se nota tanto, pero el ático, básicamente, es el piso de arriba. Y ese piso de arriba ocupa todo el ancho de la mansión. Ah, ese es enorme, bueno. O sea, acá había un lugar para atrás y había otro lugar como para el fondo. Y era enorme, lleno de antigüedades y cosas raras. No, era todo lleno de juguetes, atrapasueños. Una cruz. 50-43, se cae la muñeca. Esta parte, evidente, todo el mundo la vio porque se nota... La sensación acá es... Ahí va, ahí va. No, boludo. Acá... A ver. Acá ya me... Acá me cagué. O sea, esta parte es impresionante, boludo. O sea, ¿ustedes ven eso, no? O sea, ¿só conciente lo que está pasando? Sí, después la pinche cuna. ¿Qué diablos? ¿No es muy loco? No, no te sentías como observado con todo el mundo. Mal, no, no, mal, mal. Que te están siguiendo, vuelvo así. Te juro que esto fue lo más... Creo que fue lo que más miedo me había grabado en mi fucking vida. 5-14, se mueve el abrigo que está en el parchero. Esto fue al principio. Cuando me hicieron... El abrigo está allá. Este de acá. Cuando me hicieron pareja de ancianos, miren. Hay ancianos que fallecieron en esta casa. Especialmente en un cuarto de arriba que ahora se lo voy a mostrar. Y aparte, esta ropa, creo que era ropa que estaba colgada como de ancianos. En este cuarto de acá, encerraron a un niño porque era deforme, tal cual. Eso a mí me contaron la historia. Y en este cuarto lo encerraban porque no querían que salga el público, el niño. Y mirá como lo tenían. No te creo. Y se hicieron cuenta años después, porque subieron al ático y del ático pudieron ver como caían agujeros en el techo. Del ácido del que estaban descomponiendo. Permiso ahí. Espera, yo digo siempre pedí eso de todos lados. Oh, no. Y por eso siento que hay como presencia de niños. Porque no sé si me murieron en ese cuarto. En baños o pinche cuna. No, el pinche peluchadito. Esto es otra cosa que me dijeron mis editores. Pero les dije que no pongan nada al respecto. Esta muñeca, miren cómo está. ¿La ven? Sí, sí. Y ahora por favor, miren esto. Mire la muñeca ahora. No, no, no. A ver. No sé, me le hizo la piel de... Esta te diste cuenta, viejo. No, no. Es que yo en el momento no me di cuenta de nada. Porque yo estoy puro grabando, mirando la cámara y cagado de miedo. ¿Viste? ¿Se da cuenta que se me hace un agujero en el acá? Chicos, acá tengo un paréntesis, ¿no? Tengo un remolino. Entonces el pelo se me levanta y parece que tengo como un agujero. Che, a ti que estás viendo esto y si sos de México, te recuerdo que agotamos dos auditorios nacionales y abrimos una nueva fecha, el 30 de abril, que es el Día del Niño. Así que para el Día del Niño, piden a sus papás que los lleven a nuestro show. Les juro que les va a encantar. Link de los boletos abajo en la descripción. Chicos, por Instagram me dijeron que en el minuto 0000, cuando apenas arranca, hay una sombra a la ventana. De abajo. No puedo creer que voy a grabar... No la vi, no la vi. ¿De qué lado? No puedo creer que voy a grabar... Ah, ya la vi. ¿Dónde? Acá. What the fuck? Mira acá. No puedo creer que voy a grabar... Ah, sí, como que se movió un brazo. No puedo creer que voy a grabar... What the fuck? No, no puede ser. ¿Y more? ¿Qué carajos, boludo? Y también me dijeron por Instagram que en el minuto 1851, cuando entro al closet de las muñecas, hay una que se le mueven los ojos. ¿Se le mueven los ojos? Ay, pero es que son muertos. No, espera. 1851. ¿Para tener 50 de muñecas que hay acá? Dicen que es esta, supuestamente, la de acá. ¿Qué mierda esto, no? Ay, qué mal. ¿Pero qué mierda? ¿Qué muñecas que hay acá? Ahí. Sí. ¿Ahí no se movió? No, yo no vi, cabrón. Ya. A ver, ponlo más lento. Chicos, si ustedes llegaron a ver algo más en el video que no comentamos, por favor, comentenlo acá abajo. O en Instagram, por donde sea. Exacto. Recuerden, este sábado 27 de enero van a poder ver un video de Mr. Beast con mi voz. ¡Babos! Pueden conseguir su boleto para el nuevo auditorio 30 de abril abajo en la descripción. Y nada, chicos, gracias por apoyarme. Gracias por estar siempre ahí. Y como dijo, una vez un viejo sabio... ¡Se van a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!